Muy buenas a todos, seguimos aquí con Summer in Mara Así que vamos, ahí con mi maratón de capitulillos Para que tengáis para todos los días, que no falte ninguno A ver, vale, a las 10 habría esto, es de 10 a 3 Que no se nos vaya la olla y tenemos que venir aquí a las 3 A ver qué nos dice sobre las pinturas Bueno, de momento, a ver, tenemos que hablar con dos personas Tenemos que hablar en el banco y tenemos que hablar con nuestro... Con nuestro jefe aventurero, ¿no? A ver, Ozko, cuéntanos A ver, Oncito He dicho yo, Ozko y Sonfo, ¿no? ¿Me puedes dar una cosa? ¿Oncito? Bueno, Onzo, ¿qué quieres? ¿Tienes un parche pirata? Tengo un parche pirata, pero no es pirata Pertenecía a uno de pasado mío Tenía un ojo vago ¿Seguro que no es pirata? Claro que no ¿Y no sabrás algo sobre algún pirata con parche? En mi diario se menciona a Grad Loom Su segundo a bordo era Ereti La gran corredora Cuido Gran Loom solía llevar un parche Eso me vale Ok Llévale a... Vale, pues nos ha dado el parche Bueno, pues le contaremos la historia del parche Y Santas Pascuas Vale, son las 10, ya están inviertas las tiendas Así que vamos a entrar primero por aquí Eso es Vale ¿Ah, si está bien? Sí, muy bien, le estamos entregando la tinta Ok ¿Tampoco me vas a dar las gracias? No hace falta Si estás interesada en un plan de pensiones Entonces puedo ser más cortés Creo que no me interesa eso Pues fuera del banco Que hay gente esperando Si no hay nadie Vale, le damos la tinta Y nos vamos Este por interés te quiero a tres Vale Eh... Restaurante Vamos a hablar con ella Esto va a subir ruedas, eh Ok, toma Traigo tu parche pirata Pertenecía a Grand Loom ¿En serio? Eso es increíble ¿Cómo lo consiguió Onzo? Se lo dio... Ereti ¿Ereti? ¿La gran corredora? Tremendo Sí, tremendo No tiene el mismo valor Pero... Te devuelvo el regalo Tres cerezas Ni tan mal O para plantar Pero... Espera ¿Puedo hablar más contigo o no? Koa, ¿estás muy ocupada? Ahora mismo no No, que va ¿Podrías ir a pescar unos peces por mí? No sé ¿Te dieras a Awan que lo hice yo? Claro ¿Cuándo te he engañado yo? Menudo, tipa Todo el rato ¡Venga ya! ¿Qué tipo de peces? Pez gato, lubina Nadan en los lagos de agua dulce Awan está obsesionado con crear nuevas cosas nuevas Quiere captar sabores auténticos para los cuidos Está bien Pez gato y lubina En charcos de agua Vale Eso me suena... Aquí a la zona de arriba Vamos a ello Pues ni tan mal, ¿no? Vale Aquí no hay zona de pesca, ¿no? No, pero puedo nadar Increíble Vale, pero arriba sí que hay Arriba sí que hay O era al fondo ¿Al fondo o arriba? Al fondo Al fondo, al fondo, al fondo Y mientras vamos buscando, pues yo qué sé Alguna setilla Alguna manzanita Algo que nos podemos llevar a la boca, ¿no? O poder dar a un perrito O una ardillita ¿Tú no quieres nada? La ardilla no quiere nada ¡Me sigue corriendo! Vale Este necesita gusanos Hay para pescar tres No sé si tengo, pero... Vamos a ello A la S ¡Hop! Vale, cuidado con esto Que no lo tengo controlado ¡Uf! Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Ahora va a correr Vale, perfecto, perfecto O sea, hace un giro muy brusco Pero se puede pescar bien Vale, vamos a pescar otro No sé si necesitaré los gusanos Para otra cosa Pero bueno Esperemos que no ¿Ves? Esta ha sido very easy ¿Ok? Pues venga Vamos con el último Ya no tengo cebo ¿Tú tienes cebo? No ¡Hola! Y el cartillo más maja Vale, pues me voy Hemos visto lo maja que es Y me voy Así soy yo Vale Vale Y el otro Y el otro El otro recordamos ¿Dónde es? En el lago de casa No es En este lago de aquí arriba Tampoco Pero yo he visto Ese pez punky Y he dicho Anda, mira Lo que no recuerdo Es dónde Porque dice Dice que se ¿Dónde está la de esta muchacha? A ver Peces, peces, peces Lubina En el mapa No, pero esto me dice ¿Dónde he visto esos peces? A ver Dice Mayo No me da más especificaciones ahora Vale Hay que pensar, chicos A ver Decía que era como de lago Los dos Pero Pero, pero Pero, pero Pero, pero, pero Oh, una cosa Puedo mirar una cosa A ver Es que son tantas historias No puedo ver Con qué se hace este Pero ¿Puedo ver la cocina? En plan Recetas de cocina ¿O no? Lo tengo del otro Vale Y aquí no puedo mirar Las recetas de cocina Sí Y este se hace con carpa Con lo cual El de casa no es Aquí había otro ¿Este era el punky? Sí, es aquí Perfecto Oh, qué buena A mí no me lo tengo acordado Dale, caña Ahí No te muevas No te muevas No te muevas Verás que Vale, fácil Easy Ok Pues ven Vamos a coger otro Ya iremos recopilando Más gusanitos A ver Estos son facilillos No se mueven casi Buenísima Buenísima Pues hala Llévate el último Para lo que pueda ocurrir A ver Dale Dale, caña Dale, caña Ahí estamos Eso es Ok Pues ya estaría Pues ¿Contigo he hablado? Justo y me llevo el anillo Qué mala pata He prendido el anillo Ok Vámonos No nos interesa De momento Vámonos 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 Vale Vamos a hablar Banco tal Tenemos que comer Tenemos que comer ¡Come! ¡Come! ¿Tenemos un zumito? Tenemos un zumito ¿Has echado un zumito ahí? Ya Ha dado energía a esto Pero vamos Para un tren Ok Bueno Pues ya tenemos los peces Con lo cual Seguimos avanzando Aquí Al final no he ido a preguntar Lo de la pintura Es que no se Nos lía Se nos lía Ya tengo los peces Justo a tiempo Mayo ¿Tienes los peces que te pedí? Sí Aquí están Recién traídos de la lonja Muchas gracias Mayo Me ayudas un mucho De nada jefe ¡Oye! Lo siento niña La vida no es fácil Pues que sepas que el parche No era de un pirata Era falso De un pariente de onzo Que era un vago ¿Qué? ¿Me has engañado? ¿Y tú a mí? Bien Entonces estamos en paz ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Has conseguido un barrecito de chocolate Perfecto Y gracias por el favor Demasiado que hacer Ok Vale Necesito Seguimos teniendo Que necesitamos todavía Una moneda Vale Vamos a hacer una cosa Como necesitamos Volver a ir A la isla del hierro Vamos a aprovechar Vamos a ir a la isla del hierro Otra vez Vamos a ver si ahora Se nos activa A ver Incluso Voy a dormir en el barco Si fuese necesario La isla del hierro La isla es hacia la derecha Hacia el este Ok Hacia el este Crack Perfecto Para allá mejor Vale Me hace una cosa Vamos hacia el este ¿Vale? Hacia la derecha Vamos a ver si conseguimos Un barril con una moneda más Con eso nos interesaría Y luego pues bueno A su vez Vamos a ver si ya está La persona de esa isla del hierro Que nos hará O nos enseñará A hacer lingotes de hierro Y bueno Vamos a ver Que podemos experimentar por ahí Y a su vez Pues bueno Investigaremos alguna isla más ¿No? Ya que estamos de viaje Algo más habrá que experimentar Bueno de momento Vamos a pillar efectivamente Vale Madera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dame cosas Más madera Están todos alrededor de la isla ¿No? Si mira Ahí hay otro Venga Dame unas moneditas Va Una moneda Es que una nos vale Si me das quien o así Sería perfecto Pero una moneda nos vale ¡Uhú! Dos monedas ¡Vámonos! Ya puedo comprar la semilla ¡Otra más! Así me hago rico yo No me dejan vender Pues ya me hago yo rico A mi manera ¡Ja, ja, ja! Vale Estamos por aquí Y llegamos Baja del barco ¿Qué hora es? Las siete Vamos a hacer una cosa Vamos a dormir Vamos a dormir Quiero esperar a que se haga De día Por la mañana A ver ahora Eso es Vale Bajamos de aquí Y no se sube ya ¡Uop! ¡Ay, perfecto! Ya pescaremos Vale Y esto para darle de comer A los otros Estas conchas Esas que se cogían ¿No? Ah, no Me ha autoengañado Qué bonito Vale Estas flores Sí Venga Nos echa esto Y esta también Que cuando nos la pida La vamos a tener enteras No nos va a hacer falta nada más Los pajarillos Como suenan por ahí A ver Y ahora No Todavía Todavía nada ¿No? Bueno, pues ya que estamos aquí Vamos a aprovechar A farmear todo lo que podamos Y vamos a ver otra isla Dirás ¿Cómo? ¿Otra isla? Otra isla Así somos nosotros Los aventureros Vamos a conquistar Las siete mares No tengo potas de comida Los siete mares Vamos a conquistar Talalita Talalita Talalala Sube al marco Vale, a qué isla vamos ahora A la de abajo A la de la izquierda Vamos a la de abajo Ya que estamos al lado Vamos a la isla de abajo Pero antes vamos a coger esto Más madera Eso es Por cierto, aquí para pescar también ¿No? Pupos o lo que sea Claro, es que por aquí me puedo hinchar a coger Cosas de estas Al buen farmeíto que le llamaban, ¿sabes? Y por aquí hay uno de estos de pescar, ¿verdad? ¿Y esto que pesca? Ah, mira, de estas Pero no tenía más cebo, ¿no? Correcto Vale, vámonos hacia el sur Vamos hacia abajo, hacia el sur De hecho, lo veis que lo tenéis aquí Vamos hacia abajo Ya sabéis que como están los candaditos Está cerrado Ya se nos irán desbloqueando esas zonas Ya podemos comprar en el mercado Las otras semillas que nos faltaban Se las podemos dar Cosa que me alegra bastante Pero antes de irnos Ahí está Otra moneda más Increíble Esa es, esa es Monoditas por doquier Oh, me he pillado Nada más salir otra cosa Ojo, esto es con conchas, ¿no? Uy, yo de esto tengo Vamos a pillar Porque nos hará falta Vamos a correr un montón, ¿no? Ven, que se me romperse Casi, casi, casi Aguanta, sedal Aguanta, sedal No, aguanta, aguanta Aguanta Uf, por pelos, ¿eh? Está a puntísimo esto, ¿eh? Venga, llévate el otro Pon la B No corres tanto Va a ser escurridizo, va a ser escurridizo Oh, este, este lo vamos a coger Es súper escurridizo Nooo Bueno, nos hemos llevado uno Que seguro que nos hará falta Vale, a ver más Por aquí Y la isla está un poquito más abajo a la derecha Con lo cual este camino nos viene perfecto A ver Vale Nos da mucha madera Muchísima madera Vale, has descubierto un nuevo lugar en Mara Uy, tiene un par Vale, pues paramos aquí Un nuevo lugar en Mara ¿Esta estrella se coge? No A ver A ver A ver Uy, nos ha dado un coco Y otro más que cogemos Y otro más que nos llevamos Esa es Vale, este barco No hay nada Perfecto Alguien se lo ha estado pasando muy bien aquí Vale, otro mensajito de esto Me da tablones Pero ahí no puedo Dios Vete cangrejo No puedo No puedo Esto está al lado Uy, esto no lo puedo llevar Aquí hay una zona de pesca Una radio Una caja de música, ¿no? Es como una radio ahí que suena a musicote Necesito un martillo mejor Uy, qué lástima Uy, y un hacha Aquí hay de todo Ya, pues puedes parar Esto es una nana para dormir Quieta Vale, perfecto Oh, una oca Alimentar Con un pez No me sobran ahora mismo peces Pero Lo recordaré Uh ¿Y uno de estos? ¿Podríamos uno de estos? Una S ¡Vamos, una S! Venga, me llevo uno easy Perfecto Me llevo un lenguado Venga, dame el otro lenguado Va Uno W Lo tenemos, lo tenemos Fácil y sencillo Buenísimo Pues ya estaría Vale Venga, toma uno Lo siento No te voy a... Ah, porque no es de estos Los que tenemos en casa Bueno Vale, pues no podemos romper eso No podemos coger esto No podemos hacer mucho más por aquí Con lo cual Pues nos vamos Literal Pues ya estaría, ¿no? Ala Vámonos Día de multiexploración hoy Vale Casa del hierro Global speed Bueno, pues vamos Vámonos a Qualys ¿No? Nos podemos ir a Qualys Y... Y a ver, a ver, a ver ¿Qué te iba a decir yo? Nos vamos a Qualys Compramos las semillas Se las damos Vale, 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 vale Esto por aquí Esto por aquí Eso, por allá Uh, por madera no es Desde luego Bueno, de momento vamos para el oeste Ok, vamos al oeste Ya estaremos en la zona de Qualys, ¿no? Ah, no, en mi casa Estamos en mi casa Vale, o sea que hay que ir para el norte ahora Ok, pues para el norte vamos Por aquí lo que no tenemos son barriles, ¿no? ¿No? En nuestra zona de casa no tenemos barriles Hay que explorar para coger barriles de esos No te dan muchas monedas Cada barril es una moneda Y entonces dices Bueno, bueno, está bien No te voy a decir yo que no Pero claro, o sea O sea, no Vale, vale Eh, ahora pues sí, vale, correcto Ok Vamos Vamos, 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 vamos Vámonos por aquí Vamos a Ja, ja, ja A parar aquí Eso es Voy a dormir Porque son las 6 de la tarde Y así tenemos un día más Nos faltará una cebolla Yo creo que las cebollas Serán bastantes días Pero si no están ya Bueno, a lo mejor le quedaban algún día más Que otro, pero bueno Vale, vamos a ver Pequeña reposición de lo que tenemos Nos queda recoger la cebolla Tranquilamente Eh, bueno Las monedas Ya, ya sí, eso A ver Habla con Mayo Tengo que hablar con Mayo Ok Necesitamos hablar Ahora a las 10 Cuando hablan Sobre las pinturas Tenemos A ver como hacemos Los lingotes de plata Y luego Que más Que más Que más Tenemos lo de hacer esto Y las 3 semillas Ok Tú no me vas a decir nada más Estoy perdiendo dinero Rápido Por favor Es que esto habrá a las 10 Aquí está a las 10 Vamos al mercado Luego me liaré con otra cosa Y al final Luego preguntaremos por las pinturas Pero bueno Es que a ver Hay que aprovechar El poco tiempo que tenemos Va Entonces Necesito ahora sí Comprar La última semilla ¿A quién era? ¿Quién tenía las semillas? Peces tal, tal, tal Tal, 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 tal Tal, 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 tal ¿Y quién tiene? ¿Ya no tienen semillas? Ah, sí, aquí Uh, lo veía Semillas de pimiento Vale, 6 Con bajos de precios Cosa mía Bueno Cópralas No, vender, no Pero ¿por qué? A ver A ver que no me ha quedado claro a mí Lo que hemos hecho ahora No, no me ha quedado claro a mí ¿Qué ha pasado aquí? ¿A quién me lo puede explicar? O sea, ahora no me deja ¿Me está diciendo en serio? O sea, hace un momento me dejaba Y ahora no No me deja cambiar entre Entre ¿Pero por qué ha pasado? Vale, no sé qué ha pasado aquí Pero la hemos liado A ver que la hemos liado La hemos liado muchísimo Semillas de pimiento Tengo una La hemos liado La hemos vendido ¿Pero por qué lo vendes? Ay Ya no me da para tener dos ¡Me cago en! ¿Y cómo hemos hecho para vender? ¿Y cómo hemos hecho para poder vender antes? ¿Y cómo he hecho para poder vender? Es que, o sea No hemos podido vender nunca Y ahora me ha puesto para vender Y cómo Es que Mi pregunta es ¿Cómo lo hemos hecho para vender? Tienes dos objetos A ver Tienes dos De este objeto ¿De cuál? Tienes dos de este objeto ¿Pero de cuál? Tienes seis de estos objetos Ah, te hice los objetos que tienes de cada No me ha quedado claro el concepto de lo que ha pasado aquí Ah A ver, a ver, a ver Espera, 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 espera Espera, espera, que quiero Uy, bo Se me sale aquí de todo Creo que ya No sé cómo Pero se hace para Vale, vale, vale O sea que si pinchas aquí Aquí vendemos Aquí compramos Aquí vendemos Vale, 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 vale Claro, si ahora sí puedo conseguir pasta Y todo esto es lo que tenemos nosotros Uf, 34 vale este Y cuánto vale 16 valen los fumos Claro, es que esto es otra historia ya Esto ya es otra cosa, hombre, por favor Vale, 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 vale Por ejemplo, piedra A ver, la piedra vale a dos Y tenemos un montón Pues así vamos a conseguir un montón de pasta con las piedras, ¿no? Lo dejamos en 70 Por ejemplo Lo vendemos Y ahora a ti te puedo comprar A ti No Vale Pero a ti Te puedo comprar las semillas De pimiento Uy, 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 uy Ahora sí Vale Voy a ir a preguntar Antes de que se me olvide El tema de las pinturas Por si acaso nos da alguna misión O algún intercambio No me he fijado del precio que estaban ahí Creo que los venden en los dos sitios A ver Vamos, coa Estoy perdiendo dinero contigo aquí parada Comercial Vale, aquí valen 50 y 50 Ok Y aquí a ver cuánto vale Ojo, es que esto es otra cosa A ver, vamos Ya he descubierto cómo se vende Ni bug ni leche Que no teníamos ni idea Tampoco nos lo han explicado muy bien Pero bueno Pero ya lo hemos descubierto Importante Ya hemos descubierto cómo se vende Así que importantísimo Importantísimo ¿Eras tú quien te vende las pinturas? A 60 y a 60 Con lo cual allí abajo están más baratas Venden a 50 Ok Entonces tenemos ya esto Vamos a la playa Vale, vale, vale Vamos a ir a la playa Y tenemos que hablar También con esta chica Vale, vamos a hablar con la chica primero A ver qué nos pide Hagamos las paces Te regalo esta mochila croissant ¿Qué le pasa? Nada Es una buena mochila ¿De dónde la has sacado? Es mía Siempre ha pertenecido a mi familia No lo creo Que sí ¿Seguro? Seguro Gracias Supongo Una mochila de forma de croissant Bueno, enseñale a hablar la mochila de croissant ¿Puedo hablar más contigo o no? Venga, Juan No emboloneses el estillo Vale, ok Pues vamos para acá Nos ponemos la mochila de croissant Y pues mira Vamos a matar dos pájaros de un tiro Le vamos a enseñar la mochila Y a su vez vamos a darle las semillas Con lo cual, perfectísimo Perfectísimo Y tenemos aquí fuera para ampliar misiones A ver, tú por aquí Con esto tengo para tres siembras Gracias Me gusta hacer estos recaditos Ya te pediré más entonces ¿Y me enseñarás a cocinar? Tal vez Toma De mi última cosecha Uy, me da las tres semillas Ah no, patatas fritas Bueno Va a haber un poco de agua, perdonadme Estoy grabando muchos capítulos del tirón Y tanto hablar, tanto hablar No veas como tengo la boca Bram Koa Esa mochila croissant Me la ha dado mayo Era Brr Mi mochila ¿Será? ¿De verdad? Oh no Toma No, 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 no hace falta Quédatela Aunque me quedo sin mochila Yo te hago una mochila nueva ¿No te importa? Claro que no Mochila de Bram Ok Vale Pues tenemos que fabricar una mochila ¿Cómo? Mochila 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 Necesitamos tela Eh, cuerda Creo que teníamos una cuerda ¿No? Bueno, podemos fabricar cuerda O sea que tampoco Pero creo que nos dieron una cuerda en algún lado Pero bueno, da igual Tenemos tela de algodón Tenemos la cuerda Y tenemos tela Así que Vale Pues Pues ya estaría Ya estaría Ya estaría A ver Que estoy de centro Me estoy fijando en muchas cosas Vale Busca el collar Consigue Hablo con Bram Hablo con Bram ¿Cómo ha ido todo su lío? Brr Pues Brr ¿Le has dado el plato? No Brr ¿No te atreves? ¿Y si no le gusta? Ese lo odia Ese me odia No te va a odiar Es tu tío Es muy estricto Respecto a la cocina ¿Si? ¿Quieres que lo lleve yo? ¿Harías eso? Claro No le digas nada sobre mi Vale Pulpa la no se que Ok Toma He hecho un plato Riquísimo Riquísimo Ahora mismo Insofacto Como si no me lo hubiese dado Bram Igual ¿Te gusta probar otros platos? ¿Puedo hacer de crítico de cocina? Si quieres Tengo un paladar muy fino A ver El pulpo está un poco duro Pero por lo demás es un plato muy bueno ¿Es tuyo? No Es de Bram ¿De Bram? Nunca le dejo cocinar solo Pero me ha sorprendido No acostumbra a enseñarme sus platos ¿Entonces te gusta? Bueno No está mal Pues será mejor que se lo digas tú mismo Ok Le damos el platito Lo prueba Le gusta Vale Y nosotros tenemos una nueva receta de pulpo Ok ¿Algo más? Niña No puede estar aquí molestando Pero esto es un chiringuito Es un establecimiento de playa Todo el mundo lo llama chiringuito El chiringuito de Taka Que se lo llamen como quieran Este es mi templo ¿A qué ocurre la magia culinaria? ¿Puedo verla? No Excepto que quiera ser mi pupila ¿Puedo? Sí Pero antes necesito una prueba de tus capacidades Tráeme un plato que hayas hecho tú misma Sin ayuda Hecho Te traeré una ensalada Vale La ensalada ya va a ser la Taka Ok Tenemos que hacer una ensalada ¿Algo más? Al final no se había sido para tanto ¿No? No, no, no Parece que le ha gustado mi plato Pero ahora me da más tareas ¿Cómo? Resulta que para llegar a Cocinero Tengo que aprender a hacer un montón de cosas Me ha pedido decorar el camino con antorchas en la playa Vaya Creo que necesitarás algunos materiales ¿Podrías ayudarme? Oh Has conseguido una nueva receta tela Perfectísimo Perfectísimo Esto va Es que va todo rodado Ok Vale Pues Vamos a cambiarnos la mochila Más que nada Para que no le duela en el alma aquí al colega Me gusta el pulpito de momento Ahí estamos Ahí Así que yo lo voy a dejar por aquí Madre mía Es que hay tanta cantidad de visiones que hacer a la vez Pero bueno Vamos o menos Vamos explorando un poquito Vamos conociendo más islas Vamos avanzando con las misiones Vamos consiguiendo otras Vamos acumulando otras Intentamos hacer otras Y todo es una locura Pero ahí vamos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo mar Adiós Chao 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 Chao